Yeah, 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 yeah Na-na-na-na-na-na-na-na-na Que se forme la after party Que esta noche quiero estar la J al mar Y botella, perreo, yo soy su baby daddy Se lo metí y me susurra que no pare, no pare Se siente nueva cuando me le vengo adentro Y no importa el lugar Ella se tira toda sin contexto Ponte la falda y déjamelo bien contento No ten cabrones, sabes bien que no te miento Estoy sola, solo se desviste sola Cuando me ve, ella se parece sola Y la te soporro, como hay que enamor Y dale con todo Llama a tu amiguita que se forme el dos pa' dos Yo sé que ella es pago Ella mueve ese culo y se va a viral en TikTok La mente me daño, yo sé que le gustó Después de par de tragos solita se desvistió Que no tenía novi y me mintió Ah Siempre me pide amar y cuando estamos solas Yo no le digo nada, ella solo la enrola Que le hable sucio que se la enamora Ella se cuida sola, tiene su pistola Y nadie la controla Nadie la controla Baby, si tú me llamas pa' hacerlo en tu cama Cuando me lo modelas lo más que me encanta Déjate tanto, pero baby, deja el drama Y no salga con la rara de que no lo mama Ey, yo sé que eres mala Mami no te hagas, yo sé que eres mala Yo sé que eres mala Mami no te hagas, yo sé que eres mala Sola Sola se desviste sola Cuando me ves sola Ella se me parte sola Llegamos a la disco con una Barbie que tú nunca has visto Tú le das y quiero te la desvisto Yo ni la conquisto Por eso es que ni está la tengo en visto Solo le contesto cuando yo le meto el pa' Jejeje Ey, ey, a ver daño si no veras Los culos van pa' arriba Los panties van pa' abajo Quería poner más duro Y por eso es que me trajo Que sigan tirando Que no le dan a la rara Que por más que tiren brazos Todavía están agajo Dígale a sus fotos Que a mí no me tomen fotos Que por más que suenen No den noto Ya pego unos cuantos Ni los votos Dile que este fuego es otro Que la gente no ponte Te conoce un tú Ey, ay, ay, ay Párala, párala Y melonea Una de daño Y ese Ey Dos Nace Records Camacito Eh